Bueno, gracias a ustedes por el espacio, porque desde que nos enteramos los detalles más específicos que supimos salían en los medios y no por parte de la policía hacia nosotros. Así que lo que pedí era colaboración justamente de la prensa para contar lo que sabemos nosotros y lo que vi yo, lo que sé como hija y como periodista también porque no puedo callarme ante este caso serio que no es el único y ojalá sea el último al menos relacionado con Juan Carlos Márquez. Sí, la pareja de mi mamá hace 14 años. A ver, poniéndonos en cronología, esto sucedió el lunes por la noche, ¿cómo se enteran ustedes? Porque, no sé si tenemos una información, a lo mejor no es que frecuentaban mucho a tu mamá justamente por la relación con esta persona, que después también más hoy vamos a hablar, si querés que tuvieron vos y tu hermana un inconveniente también grave con esta persona. Pero, ¿cómo fue que ustedes se enteraron, digamos, de esta cuestión? Me avisa mi primo, quien fue advertido por mi tío, hermano de mi mamá, quien tenía relación con ella y con su pareja, que hace días nada más habían compartido una celebración. Y era el cumpleaños número 43 de Juan Carlos, el viernes 8. Bueno, habían compartido ese aniversario, digamos, de este señor y el lunes a la noche me avisa mi primo que mi mamá se había ahorcado. Cosa que desde el principio dudé y me resistía a creer, me resistía a creer porque nunca se hubiese pasado por la mente de mi mamá, a ver, estando cuerda, ¿no? Quitarse la vida, jamás, porque era una persona súper positiva, optimista, luchadora, súper fuerte y admirable. Nos ha dado el mejor ejemplo desde nuestra infancia hasta los últimos días que compartimos y hasta el último contacto, que por mi parte fue el primero de enero al saludarla por año nuevo, deseándole salud, armonía y éxito en las cosas que se proponga porque hasta antes de la relación con este señor tenía muchos proyectos, ella estudiaba, se había recibido hace poco de técnico en seguridad e higiene en el trabajo trabajaba en el ministerio del trabajo hace 19 años, anteriormente era empleada del Instituto Provincial de Loterías y Casinos bueno, toda su vida trabajó, toda su vida trabajó, estudió, nos ha inculcado también el deber del estudio, el profesionalizarnos el prepararnos para la vida, para enfrentar todo lo que encontremos en ella y bueno, nunca, jamás un mensaje de desaliento, jamás ella desanimada a pesar de las enfermedades, a pesar de los decesos de familiares como mis abuelos ella siempre se mantuvo muy entera, así que me cuesta aceptar que ya no esté más por esta supuesta causa de muerte que según la autopsia es asfixia mecánica por ahorcamiento a ver, eso es lo que se conoció después primeramente era lo que se pensaba porque el testimonio de esta persona, Juan Carlos, fue que la encontró colgando de una soga en el baño eso es lo primero que se pensó, lo primero que la policía obtuvo como dato hasta que se hizo la autopsia, el otro día, ya martes, donde encontraron una herida de bala no fue, creo que según lo que dijeron, no fue significativa y tampoco había ingresado a lo que es una parte encefálica más encefálica de la cabeza, digamos pero esto ya generó una alerta y cambió un poco el rumbo de la investigación esta persona es detenida, se le hace los estudios, la prueba de parafina a la que le dio negativo y eso permite que lo liberen, digamos hasta el día de hoy está libre, bueno, pese a que ha quedado supeditado en la causa, pero está libre y la teoría del suicidio nuevamente ganó fuerza hasta ahí vamos, digamos ustedes como toman esto, evidentemente vos me decís que no hay no creen desde la familia esta cuestión porque nos deja llamar la atención de como una persona primero se va a disparar después se va a intentar ahorcarse, digamos y en la escena no va a estar todo, digamos, propio de un caso como ese si existiera, digamos porque usted, vos lo dijiste ya en varios lados que nunca encontraron el arma tirado cerca de ella y como que estaba todo guardado y eso es lo que a usted le hace ruido, digamos hace mucho ruido que la policía haya dejado que el principal sospechoso pase la noche en el lugar por qué no lo detienen en el momento por qué no le toman declaraciones al instante por qué no toman declaraciones también del testigo que estaba con él que dicen que estaba acompañado de un amigo ese amigo, quién era tomaron las huellas digitales de él tomaron las huellas digitales del principal sospechoso no sé si le hicieron pruebas de parafina a ese amigo la policía el día del entierro de mi mamá me entrega la cartera con su billetera tarjetas y demás documentación y me cuenta que habían efectuado dos disparos es decir que la pistola al momento de ser encontrada tenía dos balas servidas una estaba alojada entre el cuero cabelludo y el cráneo de mi mamá y la otra ¿cuándo fue hecho ese disparo? ¿dónde estaba esa otra bala? ¿quién disparó? si bien en las manos de Juan Carlos no han encontrado restos de pólvora y sí en las de mi mamá pudo haber disparado de ella una bala y pudieron haberle disparado la otra eso no queda claro ¿y cómo puede ser que después de dispararse ponga el arma en su lugar cuando toda la casa estaba revuelta y vaya al baño a colgarse? esto no tiene lógica no tiene un gramo de sentido el cuento de la manera en que viene siendo contado ¿ustedes sabían de la existencia del arma en la casa de mi mamá? jamás nunca pensamos que mi mamá tendría un arma en la casa de hecho no creo que haya sido de ella y sé que este hombre pertenecía a las fuerzas antes pertenecía al servicio penitenciario no sé por qué lo expulsaron no sé por qué no se investiga este antecedente ¿por qué poseía él un arma? ¿para qué? si era para defenderse ¿de quién se defendía? y bueno el tema de las estatuas de las velas de las figuras de distintos credos es algo que también confunde mucho porque cualquiera que sepa a qué se dedica una persona así puede pensar que fue un ritual que fue una entrega me preguntan si se trató de eso y la verdad es que yo puedo suponer pero no estoy segura y quisiera creer que no fue así pero no sé qué creer sinceramente solamente esto que estás contando tiene que ver con que se dio a conocer que algunos dicen la pareja los dos digamos pero bueno podrás confirmarlo por parte de tu madre que él practicaba la religión un banda que era una especie de pie claro y ustedes sabían de esto sabíamos al momento de conocerlo o eso fue después no lo supimos desde el primer momento porque a ver mi mamá recurre a él como como otra opción digamos si bien conocemos la medicina si bien hay doctores que se dedican a hacer estudios tratamientos mi abuelo materno en aquel momento había tenido una CV cosa que también le provocó una rotura de cadera bueno mucho sufrimiento mucho sufrimiento y mi mamá ante esa desesperación recurre a este señor como para pedir ayuda espiritual digamos una cosa así quizás para que ore con 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 su fe por mi abuelo y y haciendo no sé curaciones de de prendas eh trabajos raros si no 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 le encuentro el sentido a a esa a ese trabajo y a esa especie de de recurso para tener salud si creo que no sirvió de nada porque mi abuelo murió igual y ha sufrido igual y y bueno creo que mi mamá también sufrió mucho antes de dejar de existir ahí ahí lo conoció digamos en ese momento lo conoce fue en el 2004 2015 perdón 2004 2005 más o menos yo tenía 15 años y si y ahí empieza la relación bueno y ahí él se va ella se va de tu casa con con él digamos porque a ver en qué circunstancia fue porque también has comentado en otros lugares que tuviste un inconveniente un problema grave al conocer a Juan Carlos mi mamá se pone en pareja a los pocos meses lo llevó a a vivir a nuestra casa donde vivíamos únicamente mis tres mis dos hermanos y ella estábamos los cuatro en paz y armonía hasta que llegó este señor queriendo imponer su autoridad queriendo decir quién puede entrar y quién no a mi casa a qué hora tenemos que acostarnos a dormir a qué hora se tenía que ir la visita si podíamos recibir o no amigos que con mi mamá dijimos quién se cree esta persona para venir a a decretar su sus leyes no que se vaya quería que era como una suerte de de padre digamos que no lo era digamos porque tus padres estaban separados y por eso mis padres estaban separados sin embargo mi papá jamás dejó de 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 estar presente no así que dijimos no no queremos vivir así está todo bien con vos mami te amamos respetamos la decisión de tener pareja pero no queremos que él esté acá y en eso dice bueno yo me voy entonces así que pasaron días y y ella se llevó todo lo que pudo todos los muebles nuevos que había comprado para que él esté cómodo y y contento se los llevó a a un domicilio que en ese momento era por Francisco de Adaro y bueno se han mudado varias veces entonces desde esa desde ese abandono que fue en el 2005 mi hermano no volvió a verla nunca más desde ese momento jamás tuvo contacto visual si mi mamá intentó llamar por teléfono hablar en cumpleaños como que él quedó dolido y no quiso hacer más nada exacto mi hermano era súper pegado mi mamá y ella tenía debilidad por él pero pero desde que ese señor apareció en nuestras vidas todo cambió todo cambió su actitud para con sus amigos incluso mi mamá siempre se rodeaba de de compañeros de estudio los amigos los compañeros de trabajo no eran solo compañeros eran amigos iban a casa habían reuniones siempre incluso a mis amigos le cantaban serenatas a mi mamá la adoraban mi mamá era una persona súper amable muy dulce atenta con todas las personas que conocía y y creo que no dejó de ser atenta ni dulce ni amable hasta su hasta su último momento solo que se puso distante fría se encerró se encerró porque los vecinos de Villa Urquiza también dicen que iba al trabajo volvía por ahí salía a comprar algo volvía pero se lo pasaba encerrada le he pedido que nos encontremos en algún café que salgamos a almorzar que vayamos a pasear que tomemos un helado por ahí y ella se negaba a salir de su casa y le digo pero por qué no te dejan estás atada o qué y me pide que la respete porque era su decisión y que ella era feliz ahí y que nadie iba a cambiar esa situación ella prefería quedarse ahí encerrada y bueno yo lo lamenté muchísimo porque sinceramente no tenía ganas de pisar ese hogar sabiendo que que el hombre hacía cosas raras y además que había intentado abusar de mí en la primer vivienda en la que estuvieron después de haberse ido de casa luego intenta lo mismo con mi hermana pero llevándola a un motel transitorio no logra hacer nada porque mi hermana empezó a gritar empezó a a pegarle yo también me he defendido con golpes al tener que bancármelo encima con poca ropa intentó desvestirme a mí empecé a gritar empecé a a patearle a pegarle yo en ese momento tenía 16 años y bueno mi hermana 15 nos llevamos un año nomás de diferencia así que ella se acuerda de todo yo también ¿fue en el mismo año o fueron épocas distintas digamos no no tardó este señor en mostrar la hilacha y y tampoco esperó entre un intento y otro o sea fue yo creo que en el mismo año fue sí yo lo lo he vivido en el 2017 iba a cumplir 17 años sí perdón en el 2007 en el 2007 sí iba a cumplir 17 y bueno y él intenta esto así que yo decepcionada de mi mamá al contarle y ver que no hizo nada más que escucharme y le entró por un oído y le salió por el otro así que me decepcioné mucho y me alejé de ella la veía únicamente en su trabajo bueno después murió mi abuelo no la acompañé en ese momento lo lamenté mucho pero sabía que ella estaría con él así que evité ese encuentro después bueno extrañándola necesitando verla queriendo su contención la busco en su trabajo la llamo volvió el contacto pero no así para compartir almuerzos cenas o alguna salida ¿todo era por mensaje? de texto solo por mensajes solo por llamadas y si yo quería podía y necesitaba pasaba por su trabajo le daba un beso un abrazo tomaba un té y la visita no duraba más que eso porque además estaba trabajando digamos entonces era ese el contacto que teníamos ya no ella jamás salió de su casa no fue a visitarnos a ninguna parte y bueno no se movió por ninguno de los tres se perdió el contacto por completo así que bueno mi hermana también se mantuvo de la misma manera distante desde que él intentó abusar de ella nunca más quiso volver a ver a mi mamá por decepción también y bueno digamos que yo obvié ese capítulo en mi vida porque era mi mamá y era la única que iba a tener la vida así que decidí omitir el intento y yo creo que eso generó que estuvieran un poco más sí sí yo nunca me olvidé simplemente omití nada más esa cuestión para para seguir abrazándola para seguir viéndola porque me encantaba escuchar a mi mamá siempre me alentó y bueno me abrazaba fuerte me daba besos y eso era lo que necesitaba y bueno ya para irse donde agradecerte la presencia que es lo último que supieron todavía hay poco de tema judicial con ustedes digamos pero ustedes fueron enterándose de cosas de que el hombre esta persona pareciera como que sigue con su vida normalmente como si nada digamos si ustedes están pidiendo que se vaya más profundamente en cuanto a la investigación porque creen que no es así como como pasó lo que hablábamos al principio de la nota que no creen de todo que haya sido así la cuestión digamos yo creo que la historia está estuvo siendo mal contada que no que no se tomaron muchas pruebas que lamentablemente y con el correr de los días se van perdiendo rastros con el pasar de las horas nomás se perdieron rastros el cuento no tiene lógica estamos esperando las pruebas de ADN queremos reunirnos con con la fiscal todavía esperamos que el juez nos llame nuestro abogado está atento a eso constantemente pidiendo que que se avance con la investigación y bueno queremos queremos la verdad necesitamos que la justicia actúe porque no se puede vivir así no se puede vivir resignándose como si fuese que una mamá se tiene todos los días o una vida como si fuese que una vida no vale nada mi mamá trabajó toda la vida tenía 54 años y era una mujer admirable y que siempre dio el ejemplo entonces no puede ser que su vida se haya perdido en vano no vamos a permitir yo a pesar de del desgano que tengo por muchas cosas y la decepción que tengo no puedo permitir que su vida se haya perdido de esta manera y que no sé que haya pasado todo esto no lo acepto no puedo tolerar así que estamos esperando que la fiscal nos llame que reciba el sumario y que el expediente esté completo no voy a a parar hasta que ese señor reciba lo que lo que tiene que recibir que es mínimamente la justicia si tuvo algo que ver que sea demostrado a eso te referís me refiero a eso pero no puede ser que él esté tranquilo recibiendo visitas en su casa que se la pase de reuniones y que no haya pedido que vayamos por lo menos a buscar las pertenencias de mi mamá por afecto por no sé necesitamos por lo menos tener sus fotos algún recuerdo de ella porque perdimos absolutamente todo todo no es justo bueno Melisa te agradecemos mucho que haya venido y seguramente vamos a seguir con el caso y ojalá que se pueda encontrar la justicia que tanto ustedes quieren para que tu mamá pueda descansar en paz nada la hará volver lamentablemente pero por lo menos para que ella y ustedes encuentren esa tranquilidad si es lo que pido por favor porque no se merecía esto nosotros menos y no puedo creer que estemos pasando por esto eso ¡Gracias!